Les comenté, entre los detalles que platicamos, que uno era la forma del manejo integral del paciente y que la otra era el manejo de la cifra. Y dijimos que había distintos tipos de lípidos, que unos eran más ricos en colesterol, perdón, en triglicéridos que otros. Y en ese sentido, quisiera yo que recordaran o que pusieran su atención cuando hablamos sobre las lipoproteínas de baja densidad. Y dijimos que las lipoproteínas de baja densidad, aunque la cifra que tenía el caso clínico, si ustedes recuerdan, eran 160 mg por decilitro, comentamos que normalmente lo que se hace cuando se tiene un paciente que tiene algún factor para considerar que puede tener riesgo de cariopatía isquénica, lo que ustedes hacen es calcular el riesgo cardiovascular, que es parte de lo, como viene, digamos, en su programa, ¿no? Entonces, bajo ese tenor, las LDL son importantes porque las LDL intervienen en la formación de la placa de ateroma. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de la placa de ateroma? Bueno, tiene que consistir una cuestión anatómica y una cuestión metabólica. La cuestión anatómica es que habitualmente las plaquitas de ateroma se pueden llegar a empezar a generar en sitios de la circulación arterial donde existe un... ¿Cómo podría yo decirlo? Donde el flujo sanguíneo no es... No es... No es turbulento. Es decir, en los sitios que habitualmente son las bifurcaciones de los grandes a los pequeños vasos, donde el flujo es turbulento, ese flujo turbulento trae como consecuencia que muchas de las... de los receptores de las células del flujo sanguíneo puedan llegar a tener interacción con el endotelio vascular. Y el segundo punto importante, aparte de la cuestión anatómica, que insisto, son sitios en donde se puede... donde se llevan a cabo flujos turbulentos, el segundo punto es procesos metabólicos y esos procesos metabólicos son los que ustedes bien conocen, ¿no? Que el paciente tenga o hipertensión arterial o diabetes o dislipidemia. Y en ese sentido, en el caso de la dislipidemia, las CLDL son lipoproteínas que cuando se están en circulación y se enfrentan a un sitio donde llega a haber un flujo turbulento, esto empieza a lesionar el endotelio vascular. Ven un segundito, chavos. Gracias, por favor. Gracias. 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 a generar es de que empieza a haber una especie de erosión en el endopelio vascular y entonces en esa erosión empieza a haber una reacción inflamatoria. Esta reacción inflamatoria principalmente es mediada por mononucleares que se convierten en macrófagos. Estos macrófagos infiltran la capa interna de los vasos sanguíneos y esto trae como consecuencia que se llegue a generar por esa reacción inflamatoria dos procesos. El proceso número uno es que varias células que son las células mesangiales se empiezan a convertir en fibroblastos que como ustedes saben una de las características de los fibroblastos es la generación de tejido fibroso y el otro detalle que también llega a suceder es que los macrófagos empiezan a infiltrarse de lipoproteínas de baja densidad o LDL y esto genera lo que se conoce como células Juan que no es otra cosa más que macrófagos que tienen en su interior lipoproteínas de baja densidad. Entonces tanto la formación o el acúmulo de células mesangiales que se convierten en fibroblastos como la acumulación de lipoproteínas de baja densidad trae como consecuencia la formación de una placa de aterona. De hecho las placas de aterona habitualmente están generadas por tejido fibrótico por lípidos que es lo que le da ese ese color característico digamos de color como como amarillento y evidentemente esta placa de aterona lo que va a traer como consecuencia conforme empieza a crecer es que va a ir disminuyendo paulatinamente la luz del en este caso de las arterias coronarias. Esta placa de aterona puede hacer puede ser objeto de que se erosione erosione hagan de cuenta que es el mismo flujo sanguíneo parte la placa y al partir la placa se lleva a cabo un proceso en el cual se forma o intervienen las plaquetas. De hecho por eso es de que uno de los tratamientos farmacológicos para los pacientes que tienen insuficiencia coronaria es como comentaba su compañero hace un momento los antiagregantes plaquetarios. Si ustedes recuerdan en ese sentido las plaquetas llevan a cabo un proceso de adhesión después un proceso de activación plaquetaria y luego un proceso de agregación plaquetaria. Entonces cuando esto sucede los pacientes que tienen insuficiencia coronaria si la plaquita se erosionó se puede llegar a ser un trombo y ese trombo empieza a comprometer aún más la circulación de la coronaria. Dependiendo de la magnitud del compromiso de la circulación coronaria los pacientes pueden presentar distintos rubros dentro de los síndromes coronarios. Es decir si la oclusión de la luz vascular de la coronaria no es progresiva o sea digamos la plaquita no está erosionada los pacientes pueden tener una angina de pecho. ¿Por qué? Porque al estar comprometida parcialmente la circulación de ese vasito sanguíneo si yo le exijo al corazón una sobrecarga por ejemplo si yo corro o si hago algún tipo de ejercicio inclusive caminar y ese vasito sanguíneo está parcialmente ocluido hay un desbalance entre la cantidad de oxígeno que le llega al corazón y la demanda de oxígeno que tiene el corazón y esto trae como consecuencia que los pacientes puedan tener la precordargia o el dolor anginoso. Hay distintos tipos de clasificación para catalogar las características de la angina hay una que es de uso muy común que es la clasificación canadiense que nos dice que un paciente puede llegar a tener angina bajo cierto tipo de actividad física entonces hay pacientes hay pacientes que tienen una angina en reposo, hay pacientes que tienen una angina cuando tienen una actividad física leve, hay pacientes que tienen una angina cuando tienen una actividad física moderada y hay pacientes cuando tienen una actividad física severa. ¿Esto qué quiere decir? Que si los pacientes que tienen insuficiencia coronaria presentan el dolor a mayor actividad física quiere decir razonablemente que el grado de oclusión de la luz de la coronaria es pequeña. Por el contrario, si la oclusión de la vasocoronaria es mayor, son pacientes que pueden llegar a tener angina inclusive en reposo, es decir, con el mínimo esfuerzo en el cual yo le pido al corazón que lleve a cabo el proceso de oxigenación, como no lo puede hacer, esto trae como consecuencia que los pacientes tengan dolor. ¿Hasta ahí me sigue? Sí, Doc. Entonces, comenta que la angina, es que lo he leído en varios lugares, pero la verdad yo nunca he entendido como tal qué es la angina, o sea, es la placa de ateroma que causa un dolor. No, la angina es el dolor. Ok, entonces puede haber angina por diversas etiologías, en este caso es de etiología por la placa de ateroma. Bueno, así es, de hecho, el comportamiento de la angina es importante y lo van a entender de una manera muy fácil. Vamos a suponer que yo tengo una angina, yo tengo un dolor precordial, ¿no? Voy con ustedes. Entonces, si yo les digo, ¿sabes qué? El dolor hace tres meses, el dolor me daba cuando yo caminaba cuatro cuadras. A los dos meses me daba el dolor cuando caminaba una cuadra. Y ahorita prácticamente en reposo me da el dolor. Por el comportamiento clínico, que es una angina que va presentándose cada vez que yo tengo menor esfuerzo, esta se conoce como angina inestable, que quiere decir que en cualquier momento se va a ocluir por completo la luz de ese vaso sanguíneo y entonces yo me voy a infartar. Es diferente a que yo tenga una plaquita de ateroma y yo sepa que cada vez que subo diez escalones me va a dar el dolor. Y eso lo tengo desde hace cuatro o cinco meses. En ese caso, la insuficiencia coronaria es una insuficiencia coronaria crónica. ¿Por qué? Porque no tiene un carácter evolutivo. ¿Sí me expliqué? Y bajo ese tenor, ¿por qué es importante? Porque en el primer caso, ustedes van a decir, ¿sabes qué? Como está evolucionando el dolor, es muy probable que usted se va a infartar en corto plazo. Entonces, evidentemente, me tendrán que hacer todos los estudios y maniobras terapéuticas para evitar que yo me infarte. Es diferente a que yo tenga una insuficiencia coronaria crónica, en la cual me van a hacer los mismos estudios clínicos, pero la diferencia es que como no hay progresión del cuadro, tienen un margen de maniobra en cuanto a tiempo para hacer esos estudios un poquitito mayor. No sé si me expliqué. Doc, sí, gracias. Entonces, cuando hablo de una angina inestable, ¿quiere decir que es una angina aguda y la estable sería una crónica, siendo más peligrosa la inestable? Es que lo que te va a hablar de la cronicidad o inestabilidad es la progresión del cuadro clínico, que es lo que tú vas a infirir. O sea, digamos, si es un cuadro clínico evolutivo, tú lo que estás infiriendo es de que se está ocluyendo de forma progresiva el vasito hasta que se ocluya por completo y venga el infarto. ¿Sí lo explico? En cambio, en el que tiene la insuficiencia coronaria crónica, es un paciente que sí tiene la plaquita de ateroma, pero esa plaquita de ateroma no está erosionada y entonces no tiene un carácter progresivo. ¿Sí me expliqué? Entonces, ¿podríamos decir que es como una angina crónica o una angina aguda? Exactamente, exactamente. De hecho, ustedes seguramente conocen muchos pacientes que toman, no sé, dosis altas de nitratos de unos seis meses a la fecha porque son pacientes que tienen una cardiopatía isquémica pero que no tienen un patrón evolutivo. Es decir, son pacientes que yo no sospecho que en un mes se van a infartar. ¿Por qué? Porque no tienen una limitación funcional progresiva que a mí me indique que el vasito se está ocurriendo cada vez más de forma paulatina. ¿Sí me expliqué? Sí, doctor, gracias. Gracias, doctor. Bueno, perfecto. Entonces, bajo ese tenor, cuando ustedes tratan a un paciente con cardiopatía isquémica, tienen que tratar dos tipos de procesos. Uno es los procesos que intervienen en la formación de estas placas de ateroma que por eso es de que tratan la hipertensión arterial o la disipidemia y otra cosa muy diferente es el tratamiento que dan cuando esa plactita ya está generando dentro de los vasos sanguíneos un cuadro isquémico. Yo les había dicho de hecho ayer, perdón, si no me equivoco, que revisaron ustedes cuáles eran los criterios para considerar desde el punto de vista electrocardiográfico la cardiopatía isquémica. Y eso es porque si recuerdan el caso clínico, aunque no lo tengo aquí, pero sí me acuerdo de él, es un paciente que le decían que tenía una R grande y una S pequeña en B2 y B3. Sí estoy en lo correcto, ¿no? Si la memoria no me falla, porque no tengo ahorita aquí el caso, pero sí me acuerdo de ese detalle. Sí, sí, doctor. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, ustedes iban a estudiar cuáles eran los cambios electrocardiográficos que se presentan en las personas que tienen una cardiopatía isquémica. Y si no me acuerdo, nos habíamos quedado en el que les expliqué y espero que haya quedado muy clarito lo del primer vector de despolarización y lo del segundo vector de despolarización. Sí, nos quedamos hasta ahí, ¿no? Sí, Luc. Sí, sí. Excelente, excelente. Muy bien. Entonces, asumiendo que son unos chicos muy estudiosos, déjenme mi lista. Aquí les tengo. La lista de Schindler, como la película. Este, vamos a ir de abajo para arriba, ¿les parece bien? Diego Villaseñor, ¿estás? Sí, doctor. Claro. Ok. Listo, Diego. A ver, platícanos de... Recuerdanos los dos primeros vectores de despolarización que comentamos en la clase anterior en la clase anterior y qué ondas son las que se ven en las dos derivaciones que tiene el paciente del caso clínico, es decir, en B2 y en B3. Ah, las dos derivaciones que vimos la vez. Sí, ¿se acuerdan que en el caso clínico había puesto, o sus compañeros habían puesto B2 y B3? Sí, 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 sí. Y negativa cuando iba hacia la derecha y negativa cuando tomamos en cuenta el vector que va hacia la izquierda. Ajá. Y pues la paciente, ya hemos dicho que tenía una onda R, era negativa, ¿no? en B2 y B3, me parece. La R no puede ser por definición negativa, siempre tiene que ser positiva. De hecho, dijimos que había dos ondas negativas. Sí, que era más bien que era menor a S, o sea, era mayor a S. Ya no recuerdo. Pero las ondas negativas que habíamos dicho eran P, la onda P, ¿no? Se veía negativa. No. A ver, ayúdale, Brenda Rosales. Sí, me debe ayudarle. Ah, bueno, bueno. Espera, 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 Brenda Rosales, ¿está? Sí, doctor. Ah, si no mal recuerdo, pues lo que estábamos estudiando era el complejo QRS, entonces Q y S eran las negativas, ¿no? Ajá. Entonces, es que no encuentro el caso, no recuerdo que tenía la paciente. Tenía R, R grande y S pequeña, así es como estaba referido. Estaba anotando. Entonces. No me digan, porque esa es fisiología, ¿eh? Dile vulgar. Entonces, sí, es patológico según lo que habíamos visto de las derivaciones, porque la R, fisiológicamente, tiene que ser chica cuando P1 se acerca. Es que me confunden mucho las derivaciones. Ahí es muy fácil. A ver, ¿cuántas letras del alfabeto tiene el electrocardiograma? Vamos a trazar un buen problema. ¿Alguien más? Cuatro. Cuatro y a ver cómo está la. Cinco, ¿no? A ver si. ¿Cinco? ¿Cinco? ¿Quién son cinco? ¿Siete? Son cinco. No, son cinco. Cinco. ¿Quién da más? P, Q, R. Son cinco. Porque es la una P. Rebeca Reyes, ¿está? Sí, doctor. Venga, Rebeca, ¿cuáles son? Ah, pues es, empieza con P, luego Q, R, S y T. Perfecto. Muy bien. Ahorita, no vamos a tocar para nada la onda P, porque la onda P, como ustedes saben, se asocia a la despolarización auricular, ¿de acuerdo? Y no nos vamos a concentrar ahorita tampoco en la onda T, porque la onda T, como ustedes recuerdan, habla de la repolarización, o sea, tampoco la vamos a tocar, sino nada más quiero que nos enfoquemos en Q, en R y en S. Que son las tres ondas que conforman lo que se conoce, obviamente, como complejo QRS, que habla de la despolarización ventricular, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Ok, entonces, bajo ese tenor, ¿las ondas positivas van hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Ok, ¿y las negativas por ende? Hacia abajo. Hacia abajo. Perfecto, muy bien. A ver si quedó, este es como de dos minutos, chavos, porque es rapidísimo. Este, Jennifer Millán, ¿está? Sí, doctor. Ok, Jennifer, a ver, brevemente, ¿qué derivación de todas las que tienen, de las doce, digamos, que tomas de forma estándar en un electrocarigrama, ¿qué derivación tiene todos los complejos? Venga. Ay, es que no lo escuché, justo me apareció su conexión a internet, es inestable, ¿me lo puede repetir? Claro que sí. Dinos, de todas, de las doce derivaciones estándar, que tú tomas en un electrocarigrama, ¿de acuerdo a lo que acabamos de explicar, de que una onda negativa puede ser una Q o una S, y una onda positiva puede ser una onda R, ¿qué derivación de las doce estándar ves todo negativo? ¿S? No, 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 a ver, cuando tú tomas un electrocarigrama tiene doce derivaciones estándar, ¿no? Que son seis precordiales y seis que se dividen en unipolares y bipolares. Entonces, de esas doce, ¿en cuál todo lo ves, toda la actividad eléctrica del corazón es negativa? En AVR. En AVR. Ok, adiós, déjame, está por ahí Lidice Yanitza. ¿Dónde está? Ok. ¿Manserrat, Nandín? Sí, doctor. Venga, Manserrat. ¿Estás de acuerdo que es AVR, la que tiene todo negativo? Sí, también estoy de acuerdo. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué crees que es eso? Pues porque, según yo, en ese electrodo es como si fuera una vista desde el hombro. ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Derecho. Ajá, ajá. ¿Y luego? Entonces, bueno, ayer una doctora nos explicó que cuando se aleja en dirección contraria, pues se va hacia abajo. Ajá. ¿Y luego? Entonces, pues eso es lo que hace que las ondas sean negativas. Y a ver, ¿le podías poner apellido, Yared? ¿Adrián, Yared, está? Darle. Sí. A ver, venga, Adrián, Yared. Complementa lo que dijo tu compañera. Pues yo tengo entendido que la AVR es negativa en todas las ondas porque, pues, está en el brazo derecho. Y, pues, el impulso se genera en el nodo sinusal y, pues, va hacia el lápiz, ¿no? Y el lápiz está orientado a 60 grados a la izquierda. Ajá. Y, pues, por eso, según yo. Ok. ¿Dónde está el nodo sinagricular desde el punto de vista anatómico? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Del derecho. Del derecho, ok. Y la despolarización o la generación de actividad eléctrica de ese nodo sinagricular, si estás en AVR, ¿se aleja hacia el AVR o se acerca? Se alejaría, ¿no? Se alejaría. Entonces, quiere decir que si se está alejando y de ahí se deriva toda la actividad eléctrica del corazón, esto explica el por qué toda la actividad eléctrica se aleja de esa derivación y por eso es que AVR es negativa. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Perfecto. Ahora, muy bien. ¿Está ahí Alejandra Arroyo? Sí, doctor. Ok, Alejandra. Entonces, dentro del QRS, explícanos si tú estás en B1 o B2, estás con dos banderitas. Cuando el estímulo se acerca de donde tú estás, ¿la bandera la haces para arriba o para abajo? Si se acerca es hacia arriba. Ok. ¿Y si se aleja por lo tanto es? Hacia abajo. Perfecto. Muy bien. Entonces, tú vas a estar en B1 y B2, ¿de acuerdo? Sí. Ahora, ¿está por ahí Erandi de Cervantes? Sí, doctor. Sí. Perfecto, Erandi. Tú vas a estar en donde está la derivación B3 y B4. ¿Sí las ubicas anatómicamente hablando? Sí. Ok. ¿Sulema Monserrat está? Sí. Perfecto. Tú vas a estar en B5 y B6, ¿ok? Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, a ver, Alejandra, arroyo. El primer vector de despolarización, ¿de dónde a dónde va? De derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Acuérdate que estamos hablando a nivel ventricular, ¿eh? Porque dijimos que la onda P la estamos dejando ahorita de lado, ¿de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, regreso a la pregunta. El primer vector de despolarización es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Jessica Erandi, ¿estás de acuerdo? ¿No va de arriba hacia abajo? Sí. ¿Pero es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Sí. Tiene razón. Es de arriba. ¿De derecha a izquierda, al revés? De derecha a izquierda. De derecha a izquierda. O sea, al revés de lo que dijo Alejandra. Sí. ¿Sí? Sí. Creo que sí. Ok. Zulema, ¿estás? Sí. ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? No, yo digo que de izquierda a derecha. Ok. Entonces, es de izquierda a derecha, de atrás para adelante y de arriba hacia abajo. Ese es el primer vector de despolarización ventricular. Repito. De izquierda a derecha, de arriba para abajo y de atrás para adelante. ¿Hasta ahí me sigue? Perfecto. Muy bien. Entonces, bajo ese tenor Alejandra Arroyo, ¿tú cómo vas a hacer tu banderita? Para arriba, ¿cuándo active el primer vector o para abajo? Para abajo. ¿Por qué? Porque es de izquierda a derecha. ¿Y tú estás en el lado izquierdo o en el lado derecho? ¿De izquierdo? ¿B1 está del lado izquierdo? No, yo hablaba de B2 y B3. ¿Alejandra Arroyo? Bueno, Alejandra es de 1 y B2, ¿no? Sí, estos eran míos. Ah, bueno. A ver, Alejandra Arroyo. Entonces, ¿cómo haces tu banderita? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Primer vector de descolarización? Hacia arriba. ¿Por qué? Porque se está acercando a B1. ¿Hacia donde tú estás? Perfecto. Ahora sí, ¿Erandi? Sí. ¿Tu banderita hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Pero como que empiezan a cambiar un poco. Ya no es tan pronunciada como en B1 y B2. O sea, tú dices que la onda R, porque es una onda hacia arriba, es más chiquita en B3 y B4 que en B1 y B2. No. ¿Entonces? Es más grande. Es más grande. Claro que sí. Ok, Zulema. ¿Estás ahí? Zulema Chaboya, ¿sí? Sí. Ok. Este primer vector, ¿tú cómo lo ves? ¿Se acerca o se aleja? ¿El B1 o cualquier onda? Sí, sí. No, no, no. El primer vector, pero en donde tú estás dijimos que tú estabas en B6 y B6. ¿Cierto? Ajá, es positiva, pero es mucho más pronunciada las ondas. ¿Por qué es positiva? Porque se está acercando al vector, pero está como más alejada. Bueno, es que, ¿cómo decirlo? A ver, a ver, B5 y B6, B5 y B6, están del lado derecho. Híjole, chavos, yo no pensé cómo fuera a tardar tanto. ¿Está del lado derecho o del lado izquierdo? Del lado izquierdo. Ok. B5 y B6, ok. Y ahí tú estás, ok. El primer vector, ¿de dónde a dónde dijimos que va? De izquierda a derecha. Ok, entonces, ¿se acerca a dónde tú estás o se aleja? Se tiene que acercar. A ver, vamos de nuevo. ¿El vector es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? De izquierda a derecha. ¿Tú dónde estás? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Izquierda. Entonces, ¿se acerca o se aleja? Se aleja, perdón. Ok, entonces, si se aleja, ¿qué onda vas a hacer? ¿Una onda positiva o una onda negativa? Una negativa. Ok, ¿y esa onda cómo se va a llamar? O sea, ¿se refiere como a la letra o...? Sí, claro, a la letra. Sería R, ¿no? A ver. Híjole, chavos. ¿Por qué R? Si dijimos que la onda R es positiva. Sí, me voy a hacer millonario con ustedes con el letra. A ver, voy a acercarnos lo del letra, chavos, para que no nos retrasemos, ¿ok? No, más bien sería ese, perdón. No, pero ¿por qué es ese? Si dijimos que la onda S se diferencia de la onda Q, si tienes una onda R antes o después, ¿en dónde está la onda R? Si es el primer vector que tú estás viendo. Híjole, chavos. El perfil hipírico. Ahí entra la cuestión de las estatinas, que si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que uno de sus mecanismos de acción es que al disminuir las síntesis de colesterol, incrementa la producción y la migración de células receptoras de LDL a nivel hepático y que esto trae como consecuencia una mejoría en el aclaramiento de las LDL. De eso ahí ya no me voy a anotar más porque eso ya lo habíamos revisado, ¿no? Ahora, el detalle aquí es si el vaso sanguíneo usted tiene comprometida la circulación, yo voy a tratar de dar medicamentos para relajar el vaso sanguíneo de tal manera que exista una vasodilatación y al haber una vasodilatación mejore la perfusión que pasa por ese vaso sanguíneo. Y ahí entran dentro de los fármacos que están dentro del programa, los vasodilatadores. Esos vasodilatadores el programa nada más tiene, de acuerdo a lo que comentó su compañero contemplados, los nitratos, los nitritos. No está el nitroprociato de sodio, supongo. Imagino que nada más está mononitrato y dinitrato de disosorbide, ¿no? Sí viene nitro... ¿Sí viene nitroprociato de sodio? Sí viene nitroprociato de sodio. Viene nitrato de nitratos, pero no el nitroprociato, no. Ok. Voy a hacer un paréntesis de 30 segundos. El nitroprociato de sodio también es un vasodilatador, pero habitualmente se utiliza de forma intravenosa para cuadros urgentes. Lo más común es que se utilice en las crisis hipertensivas. ¿De acuerdo? Cierra el paréntesis. Eso nada más lo voy a dejar ahí para, digamos, como cultura general porque también es un nitrato. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción de los nitratos? Son donadores de óxido nítrico. Venga, venga. Donadores de óxido nítrico. Ok, ahí vamos a dejarlo hasta ahí. Tienes razón, hasta ahí vamos a dejarlo. ¿Quién fue, Antonio? Sí, Doc. Ok, muy bien. ¿Fernanda Juárez está ahí? Sí. A ver, Fernanda, explícanos un poquitito más de esto del óxido nítrico. ¿Qué tiene que ver con los gases sanguíneos? Ah, pues el óxido nítrico es un vasodilatador, pues creo que es el vasodilatador de preferencia en el cuerpo humano, ¿no? Ajá. Entonces, pues si nosotros en este caso tenemos una arteria ocluida, por ejemplo, por una angina o una placa de ateroma, pues lo que va a hacer es la nitroglicerina, perdón, va a hacer que vas a vasodilatar la arteria por el músculo liso que tiene la arteria. Y eso va a permitir, pues, que no se ocluya la arteria y deje, pues, el paso libre. Ok, entonces, lo que sucede, sí es correcto lo que dice su compañera. Lo que sucede es que los nitratos, que es todo ese grupo farmacológico, donde está el mononitrato disosorbide y está el nitrato disosorbide, son medicamentos que cuando una persona se los toma, ahorita voy a explicar algo muy importante de la vida medio del óxido nítrico, pero cuando una persona se los toma y la sal llega a la circulación, se va a combinar con un grupo sulfidrid a nivel del endotelio vascular y entonces esto va a tener como consecuencia que se produzca el óxido nítrico. Y lo que va a hacer el óxido nítrico a nivel del endotelio vascular es de que va a generar una estimulación de un GMP cíclico. Y este GMP cíclico lo que va a traer como consecuencia es que a mayor estimulación va a generar una disminución en la liberación y en la disponibilidad de calcio a nivel de la célula endotelial. Y cuando esto sucede, entonces la célula endotelial se va a relajar y eso es lo que genera que tengan vasodilatación los pacientes. Entonces el mecanismo de acción de los nitratos es ese, que junto con grupos sulfidrilos a nivel de las células endoteliales va a generar óxido nítrico. Este óxido nítrico a nivel celular va a generar una estimulación de GMP cíclico y este GMP cíclico va a traer como consecuencia una disminución en la disponibilidad de calcio. Y al haber una disminución en la disponibilidad de calcio, en lugar de que el vasito se cierre, se va a abrir. Ese es el mecanismo de acción de los nitratos. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense en un detalle importante, Chavos. ¿Estará por ahí Galilea, Eunice? Sí. Ok, Eunice. ¿Tú sabes cómo, cómo has de cuenta que yo llego contigo con un dolor en el pecho y tú dices, hijo, le voy por lo más. No sé qué es una angina porque no nos aprendimos muy bien el electro. Y yo te digo, pero pues, ¿qué hago? Y ya me dices, bueno, pues vamos a darle de tratamiento un nitrato. ¿De acuerdo? ¿Cómo me darías el nitrato? ¿Dónde sí? Pues. Chocolate, con leche, en ayuno, inyectado. Ah, o sea, por lo que es una angina, entonces, si es estable, pues podría ser nada más por vía oral. Y si ya por una emergencia, me entra, me lo sé. Ok, acá es el nivel de tisla. ¿Verdad? ¿Estás ahí? Ya está. 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 A ver, a ver, a ver, explícanos. Ya dice que depende de actuar a los asesinos de sucia, porque ya hay un plan que la va a dar a mano. Y si le son una angina, me lo da a la pena. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Ya, ya creo que es de forma sublingual. Sublingual. ¿Qué opinas? Bueno, bueno. No, 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 no. No, basta, basta, no te preocupes. Bueno, el valor que te da es normal, es un lugar que mis inspectores va más rápido, ya llega más rápido, pues. Al lugar que me ataca por las penas y a veces que está en este. y y y y y y Además, profesor, a mí me gustaría agregar algo que recuerdo que leí es que también dependían de ALTH2 y para la biobacilación. Entonces, pues, en algunos pacientes hay deficiencia de esto y entonces, pues, también habrá como un problema a la hora de los pacientes. Además, también en la reaccionación incluida igual, el inicio de acción y la vida media van cambiando de acuerdo al medicamento que se le está dando. Y entonces, pues, también hay una deficiencia de nada, tiene un dato de su vida o otro. Ajá. Ajá. Ok. Ok. Eh... ¿Se puede preguntar, parece, por ahí? Sí. Ok. ¿Se puede preguntar? A ver. ¿Se puede preguntar? Sí. Me he listo en esta presentación... ¿Se puede preguntar? ¿Se puede preguntar? Sí. Sí. Lo que va a preguntar a alguien es una planta. Sí. 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 Si es este grupo en la cámarla, pues esta cámarla depende de quién es en su entorno, en su entorno, en su entorno, en su entorno, en su entorno. Si es este grupo, lo cual va a deshacerse de ahí, y se va a una mirada, se va a poner penetración, se va a entrar en la mirada, en el teléfono, 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 en el teléfono. Y se va a entrar en el teléfono, en el teléfono, en el teléfono, en el teléfono, en el teléfono. Y se va a entrar en el teléfono, en el teléfono, en el teléfono, en el teléfono, en el teléfono. Y se va a entrar en el teléfono, en el teléfono, en el teléfono, en el teléfono, en el teléfono. de las células muy pequeñas. Lo que van a tener aquí cuando lleguen a tener la enfermedad de los coronarios de higienes que se afectan a la traducción de sonido enlítico, la cantidad de salvas es muy pequeñita y por lo tanto se localiza la terapia de higienes que se afectan a la traducción de higienes que no es menor. En cambio, cuando ustedes dan el tratamiento de higienes que hacen igual a igual, evitan que la sal, cuando se absorba, se pase por el hígado. Y entonces, cuando esto se accede, la sal se agrega directamente de las arterias coronarias y va a tener una mayor eficacia por haber una mayor prioridad de la salantina. Y esto es el motivo por lo cual va a dar la independencia de la forma en que van a administrar el medicamento. Es decir, si hay un tímido al cuadro agudo, primero le van a dar el indicatrato de esos bebidos tomados y luego lo van a dar sin lugar para evitar imprimar el tratamiento de la vulnerabilidad de ese medicamento y que tengan un efecto de bebidos a las arterias y soldarlos con agua. En cambio, cuando es una incidencia coronaria crónica, ahí se lo puede agarrar al lado. Creo que lo que voy a hacer es que tengan un efecto inmediato. Si usted me entiende. Digo. Perfecto. ¿Cuál sería el paso de tenor si es un inmediato vaso del tratador? ¿Cuál sería el paso de tenor si es un inmediato vaso del tratador? ¿Cuál crees que sería un elemento adverso que tendría que tener mucho en el tratamiento de Juárez? ¿Hay la intención? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Porque si es un tratador y su presidente, no solo va a adelantar la arteria, pero va a tener toda la salida y la distancia, entonces eso va a ser la distinción. ¿Cuál es el paso de tenor si es un tratador que no va a tener la distinción? ¿Cuál es el paso de tenor si es un tratador que no va a tener la distinción? ¿Cuál es el paso de tenor si es un tratador? Entonces, al ser paso de tenor si es un tratador muy importante, el nivel venoso, es el consejo de la distinción de la presión de la estoridad final o de los víctculos. Y entonces, si esto hace que el nivel venículo para la gente, yo le estoy exigiendo una granulación a la razón para trabajar y por lo que va a llevar una distinción en el cumplimiento del oxígeno. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? La carácter al oxígeno, yo quería preguntarme a tu soñera, ni era mi genuíquina. Ay, perdón. Ahí fui. ¿De acuerdo? ¿Persión de nitro-sciato a cianuro, no? Sí, sí. De hecho, un efecto adverso del nitro-crucioso de sodio, por eso lo que quería poner en paréntesis, es la intoxicación por cianuro. Pero el nitro-crucioso de sodio no se utiliza pero el retomento en la tiempo, para que las fiestas clínicas se utilizan con mayor frecuencia en los primeros días. Así es, porque el nitro-crucioso de sodio no se utiliza para que las fiestas clínicas no se utiliza porque el nitro-crucioso de sodio también se utiliza para para no propiamente no en el más 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 sofágico. No, 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 no sé por qué. Bueno, ahora voy a a hablar de los detalles. El detalle número uno es la mayoría de las encalcaciones del uso de los intereses, de los credores, de los credores, de los credores, de la cantidad de acción que tienen. Es decir, los mismos circulatorios, yo creo que si hace un momento antes de que no se ha dado la ventana. Es decir, que sí se utilizaba también que el derecho también se utiliza en la hipertensión portal. ¿Es ahorita aquí? Sí. Ah, perfecto. ¿Quién es? Lo mantengo anónimo. ¿Quién es? Bueno, él, que no sé quién sea, pero que me imagino que está conectado. ¿De acuerdo? ¿Nos podías explicar, en función a lo que acabo de comentar, que se da predominantemente para problemas arteriales, venosos, el lisosorbide? ¿Por qué se utiliza en la hipertensión portal? Ah, pues no sé, pero, o sea, me imagino que en la hipertensión portal, o sea, evidentemente hay un flujo, este, se produce un flujo anómalo de la circulación portahepática. A medida de que se congestiona el hígado, se favorece una circulación alterna, que primeramente es en la porción inferior del esófago, generando las bases, las varices esofágicas, y en las periumbilicales que genera el signo de cabeza de medusa, ¿no? Entonces, en la hipertensión portal, pues, al verse afectado al sistema portahepático, pues eso genera que haya un aumento todavía en la presión hacia el hígado y haga un contrarreflujo. Por eso genera la circulación alterna a las venas esofágicas inferiores, que posteriormente se hacen varices. Entonces, pues me imagino que con el denitato de lisosorbide, pues favorece la dilatación de estas venas de la circulación alterna, porque una de las principales complicaciones de la hipertensión portal es la que se rompan las varices esofágicas inferiores y genera un sangrado masivo. Entonces, posiblemente por eso se procede o se prescriba para que no se genere esta posible complicación. Pero yo había leído que también se da para el espasmo esofágico. No sé si por esto también sea, porque creo que hacía que se dilatara el esfínter de ODI. Y una de sus contraindicaciones era el síndrome de mala absorción, ¿no? Porque si no está absorbiendo y se dilata todavía más, pues va a absorber menos, ¿no? Pero no sé, por eso le preguntaba. Ya, pero entonces el que contestó es el mismo que preguntó, entonces. Sí. Ya. Ok, bueno. No sabía que entonces quieres hacer gastro, pero bueno, eso es bueno saberlo para cuando lleguemos a los módulos de gastro. Bueno, el punto número uno es de que efectivamente en la hipertensión portal, sobre todo para disminuir la presión y la posibilidad de un hemorragia de una varices esofágica, los pacientes pueden llegar a tomar como tratamiento el disoforbide. Y en algunos casos, de hecho, en aquellos pacientes que tienen contraindicación para utilizarlo, pueden llegar a utilizar también propanolol. Que si ustedes recuerdan, cuando hablamos de hipertensión portal, dijimos que el propanolol era un beta bloqueador no cardioselectivo que traía como consecuencia o que tenía la posibilidad en los pacientes de generar una disminución de la frecuencia cardíaca por la estimulación del sistema beta de energía, sobre todo los beta 1. Y cuando no era cardioselectivo, podía llegar a tener también un efecto en los vasos sanguíneos. Entonces, en los pacientes, sería el primer punto, en los pacientes que tienen un aumento de la presión portal por hipertensión, una generación, perdón, de varices esofágicas o de una cosa que se llama gastropatía congestiva a consecuencia de hipertensión portal, esos pacientes podrían llegar a utilizar como tratamiento disoforbide o beta bloqueadores. Ahora bien, en relación a cuál es el motivo por el cual se da en el espasmo esofágico el mononitrato disoforbide, yo quiero asumir que es porque tiene un efecto vasodilatador sobre la circulación o sobre las células que generan el espasmo esofágico. Es decir, habitual, bueno, si queda poco claro me dicen, pero voy a regresar un poquitito a la coronaria y me regreso a la pregunta. Hay un tipo de angina que se llama angina de Prince Metal. La angina de Prince Metal es una angina en la cual el vaso sanguíneo está abierto y de repente tiene un espasmo. ¿Sí? A diferencia de las dos que comentamos de la estable y la inestable, que dijimos que la estable es cuando tienes un problema coronario crónico y la inestable es cuando es un problema coronario que está progresando, en los pacientes que tienen una angina de Prince Metal es porque hay un espasmo súbito de la arteria. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, doctor. Ok, entonces, en la angina de Prince Metal también tienen efecto los nitratos porque lo que hacen es que el óxido nítrico genera una vasodilatación. La diferencia radica en que la angina de Prince Metal no tiene un patrón de presentación fijo. Es decir, como es un espasmo de la arteria coronaria, tú no puedes decirle al paciente, tómese a partir de mañana el monolitato y eso se olvide porque el pasado mañana va a tener una angina de Prince Metal. Recordemos que la angina de Prince Metal, la diferencia de las dos anginas que comentamos, el vaso sanguíneo no tiene una placa de ateroma. Lo que sucede es que el vaso tiene un espasmo. ¿Ahora me sigue? Sí, doctor. Ok, entonces, en el espasmo esofágico lo que sucede es algo muy similar. Es algo súbito, pero el espasmo está generado por una contracción de las células de músculo lisoesofágico. Muchas gracias, Doc. Entonces, eso es lo que genera que se presente el efecto. Pero aquí no estoy diciendo con esto que esa es la indicación principal de los nitratos, ¿no? Si no, los nitratos para lo que estamos viendo ahorita es principalmente a nivel de la vasodilatación, ¿de acuerdo? Sí, Doc. Ok, muy bien, chicos. Ahora, también dijimos cuando revisamos hipertensión arterial que había otro grupo farmacológico que eran los bloqueadores de canales de calcio. Y si se acuerdan, dijimos que había un grupo que eran las de hidropiridínicos y otro que dijimos que eran los de hidropiridínicos. Entonces, otro medicamento que puede servir para generar vasodilatación en personas que tienen cardiopatía isquémica son los bloqueadores de canales de calcio. Principalmente en algunos casos los de hidropiridínicos. Y dijimos que el mecanismo de acción era muy similar. La diferencia con los nitratos es que los nitratos actúan a nivel del GMP cíclico y los bloqueadores de canales de calcio no, sino que los bloqueadores de canales de calcio actúan de forma directa. Es decir, al no generar GMP cíclico no generan oxido nítico y por lo tanto su efecto es más directo sobre los canales de calcio. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Entonces, en un paciente que tiene cardiopatía isquémica y que quieren dar un medicamento vasodilatador, las dos opciones que tienen es o dar nitratos o dar bloqueadores de canales de calcio. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro mecanismo de acción? Los de canales de calcio actúan de forma directa. Los nitratos actúan por medio de la generación de oxido nítico. Ahora, los dos grupos farmacológicos pueden tener un efecto adverso que deben de tener ustedes mucho cuidado y que lo comentamos cuando platicamos de los bloqueadores de canales de calcio y es el siguiente. Si yo genero vasodilatación, ¿qué le pasará al gasto cardíaco? ¿Sube o baja? Baja. Va a disminuir, ¿no? Y entonces, si el organismo detecta que el gasto cardíaco está bajando, va a echar a andar mecanismos compensatorios para tratar de elevar el gasto cardíaco. ¿De acuerdo? Entonces, uno de esos mecanismos compensatorios, lógicamente, va a ser un aumento en la frecuencia cardíaca. Y si aumenta la frecuencia cardíaca, ¿qué creen que le sucede al consumo de oxígeno? Aumenta. Aumenta. Y va a aumentar. Y va a aumentar. Entonces, un paciente al que yo le esté dando un vasodilatador de forma crónica o en dosis muy elevadas, el cuerpo va a reaccionar generando, si baja la presión arterial, un aumento de la frecuencia cardíaca y entonces esto va a traer como consecuencia que se agudice el problema isquémico. Por lo tanto, uno de los efectos que deben de tener mucho cuidado cuando utilizan este tipo de vasodilatadores es evitar la presencia de hipotensión que desencadene una taquicardia refleja. ¿De acuerdo? Sido. Doctor. Perfecto. Un medicamento que por alguna razón casi no se utiliza, en los últimos años se ha ido incrementando paulatinamente el uso, pero que antes no se utilizaba con mucha frecuencia, eran justamente los beta bloqueadores. Y esto se derivaba o era generado porque muchos pacientes que llegaban a tener un infarto a consecuencia de una insuficiencia coronaria pudieran llegar a tener insuficiencia cardíaca. Si ustedes recuerdan, porque no han visto carga, pero en la insuficiencia cardíaca, cuando hay insuficiencia cardíaca, se echan a andar mecanismos contra reguladores para mejorar el gasto cardíaco. Entonces, uno de estos mecanismos tiene que ver con el sistema adrenérgico. Entonces, lo que se decía en aquel entonces es que cuando un paciente tenía insuficiencia cardíaca aguda, estaba compendicado a dar un beta bloqueador, porque al dar un beta bloqueador, yo iba a bloquear esos mecanismos compensadores. Sin embargo, en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca no aguda, sino crónica, los beta bloqueadores se pueden utilizar. ¿Por qué se utilizan los beta bloqueadores a nivel cardíaco? Por lo que ya explicamos, porque disminuyen la frecuencia cardíaca y al disminuir la frecuencia cardíaca generan dos detalles importantes. Primero, aumenta la diástole. Al aumentar la diástole, de acuerdo a lo que les expliqué hace un momento, las coronarias se llenan durante la diástole. Entonces, si yo prolongo el efecto de la diástole, voy a mejorar el llenado de esas arterias coronarias. Ese es el punto número uno. El punto número dos es que al disminuir la frecuencia cardíaca en un paciente que tiene cariopatía isquémica, voy a disminuir el gasto de energía del corazón. Por lo tanto, voy a disminuir el gasto de oxígeno. Entonces, los dos mecanismos por medio del cual los beta bloqueadores se utilizan, sobre todo los carios selectivos, en pacientes que tienen insuficiencia coronaria, es porque tienen esos dos efectos. Mejora la diástole, por lo tanto, mejora el llenado de las arterias coronarias y disminuye la frecuencia cardíaca, lo cual trae como consecuencia la disminución en el consumo de oxígeno. Entonces, los beta bloqueadores, si ustedes se fijan, se pueden utilizar de forma conjunta junto con algún otro vaso dilatador en el tratamiento de los pacientes que tienen cariopatía isquémica o insuficiencia coronaria. ¿Hasta ahí me sigue? Sí, doctor. Perfecto. Muy bien. Cuando vimos beta bloqueadores en hipertensión arterial, dijimos que habían algunas contraindicaciones. ¿Recuerdan ustedes qué era lo que sucedía en el electrocardiograma? ¿Cuándo le daban a alguien un beta bloqueador? ¿Cuándo le daban a alguien un beta bloqueador? ¿Bloqueos, no? A ver. Bloqueos auriculoventriculares. Exacto. Entonces, ¿cuáles serían las contraindicaciones para que yo utilice en alguien que tiene una insuficiencia coronaria los beta bloqueadores? Pues que tengan una bradicardia sinusal o un bloque auriculoventricular a consecuencia de la insuficiencia coronaria. ¿Cómo se dan ustedes cuenta de eso? Pues cuando toman el electrocardiograma en un paciente que tiene insuficiencia coronaria, ¿no? Por eso era importante lo del... que tuvieran claro, digamos, o claridad lo del electrocardiograma. Sí saben calcular la frecuencia cardíaca, ¿no? En el electrocardiograma. Y sí saben ver cuando el ritmo es sinusal. Sí. Sí. Ok. Entonces, cuando llega un paciente que tenga un dolor precordial en el que sospecha en que es una insuficiencia coronaria, tomándole el electrocardiograma ustedes se van a dar cuenta si tiene bradicardia sinusal o no, si tiene bloqueo auriculoventricular o no, que pudieran ser las dos contraindicaciones más importantes para utilizar un bretarloquero. ¿Hasta ahí me sigue? Sí. Sí, doctor. Perfecto. Muy bien, chavos. Durante el desarrollo de la placa coronaria y la generación de la fisura y la producción de un trombo, intervienen las plaquetas, que eso ya lo habíamos comentado hace un momento. Si ustedes recuerdan, las plaquetas, cuando se activan, o mejor dicho, cuando hay alguna lesión endotelial o exposición de algún receptor endotelial a un receptor periférico de las plaquetas, esto trae como consecuencia que primero las plaquetitas se peguen. Este es un proceso que se llama proceso de adhesión plaquetaria. Conforme se pegan las plaquetitas, se empiezan a activar. Activar quiere decir que unos granulitos que tienen en el citoplasma, que son unos granulitos muy importantes, se liberan sustancias que traen como consecuencia que después de la adhesión y de la activación plaquetaria, se empiecen a pegar más plaquetas. ¿De acuerdo? Entonces, este fenómeno de adhesión plaquetaria, activación plaquetaria y agregación plaquetaria van a traer como consecuencia la formación de un trombo. Entonces, si se hace un trombo en un vaso sanguíneo que tiene una placa de ateroma que está ocluyendo parcialmente la luz, ¿qué creen que suceda? ¿Se ocluye totalmente? Se ocluye totalmente el vaso y entonces, ¿qué le va a pasar al paciente? Se va a infartar. Entonces, cualquier medicamento que intervenga en la agregabilidad, adhesión o activación plaquetaria o en la cascada de la coagulación son medicamentos útiles en pacientes que tienen insuficiencia coronaria. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, bajo ese tenor hay un... Bueno, del ácido acetil salicídico yo se los comenté la ocasión anterior, ¿no? En relación a la... a la... la dosis que genera una disminución en la agregabilidad paquetaria que dijimos que es entre 30 y 100 miligramos. De hecho, fue cuando uno de ustedes me preguntó la de la aspirina cortec, ¿no? Entonces, ¿cuál es el... el mecanismo de acción de la... del ácido acetil salicílico? A ver, vamos a preguntarle. Ah... Ah, ¿quién será bueno? Es que ya me acabé la lista, chavos. Natalie Flores. Natalie, Natalie. A ver, ya voy. Ya voy. A ver, Natalie. ¿Cuál es el mecanismo en la acción del ácido acetil salicílico en los pacientes que tienen cariopatía isquémica? Inhibe a la... COX... No me acuerdo si es a la COX-2, a la COX-2 o a la COX-1. Y... No me acuerdo si... Bueno, eso va a inigir a las prostaglandinas y no... No me acuerdo. Entonces, que ya que no te pregunto. Ya me acabé la lista. A ver, está... Rebeca Reyes, ¿ya le pregunté? No, ¿verdad? Que calle otorga. A ver, Rebeca Reyes, ¿estás presente? ¿No está? Ok, entonces dejen con... Rebeca Reyes, ¿no está? Vanessa, Májera. Sí, aquí estoy, doctor. A ver, Vanessa, ayúdala a tu compañera en relación al ácido acetil salicílico. Bueno, ella se quedó en cuanto a las prostaglandinas. Entonces, como tal, cuando haya una inhibición por parte de las prostaglandinas, pues esto a su vez también va a generar que los tromboxanos no se generen y me parece que tampoco se crean plaquetas. Entonces, por ello podríamos decirle que es un antiagregante plaquetario. Eso es de una manera como muy sencilla y no sé cómo, qué opine. O sea, sí, yo recuerdo que era su efecto. Sí, de hecho, a ver, voy a explicar un detalle. Digo, a grandes rasgos es cierto, pero voy a explicar un detalle que espero que aclara un poquitito más lo que acabo de comentar su compañera. ¿También es invisible? A ver, venga, venga. ¿También es inhibidor irreversible? O sea, y ya se muera la plaqueta, ¿no? Ya no hay manera de que vuelva a funcionar. Exacto. De hecho, voy a comentar algo y regreso a lo que les iba a explicar. Voy a comentar algo en relación a lo que acaba de comentar su compañera. Si yo tengo a mi abuelito o a mi papá o a quien sea y le van a hacer una cirugía en la cual hay posibilidad de que pueda tener un hemorragia y está tomando ácido acetil salicílico, de acuerdo a lo que acaba de decir su compañero, ¿cuánto tiempo antes tendría que suspender el medicamento para evitar una alteración en la agregabilidad plaquetaria que cuando llegue a tener un hemorragia durante la cirugía la pueda complicar? Pues 7 días. ¿14 días? No, no, no. No, no. Es de 7 a 10 días. 7 a 10 días. Perdón. Disculpe. No te preocupes, es que se oye como cortado, pero no sé si soy yo o son ustedes. Doc, pero a ver, si se necesita que entre a cirugía porque si no se muere, o sea, literal, tienes una cirugía y tiene el ácido acetil salicílico, ¿se le puede hacer una transferencia de plaquetas o se le puede hacer un recambio para que pueda entrar? Mira, si es una cirugía de urgencia y es una cirugía cruenta, o sea, digamos, ¿sabes qué? Pues no sé qué es lo que tengas y te va a hacer una laparatoria exploratoria, o sea, vas a tener que estar manipulando mucho y hacer una incisión muy grande, sí, sí se puede utilizar las plaquetas, pero si no las tienes disponibles y es una cirugía de urgencia, lo que habitualmente hace el cirujano es tratar de hacer la cirugía menos cruenta con el objeto de disminuir la posibilidad de que la persona tenga una hemorragia. Es lo mismo similar a que si estuviera tomando algún anticoagulante. No puedes revertir de inmediato el efecto, pero sí puedes llevar a cabo maniobras que disminuyan el riesgo de que por ese efecto farmacológico vayas a tener una hemorragia. Pero en cirugías oculares, por ejemplo, estas que son de catarata o de colocación del lente intraocular, habitualmente lo que los internistas les recomendamos a los cirujanos oftalmólogos, tomando en consideración que son cirugías programadas, es que siete días antes de la cirugía el paciente no tome el ácido acetil salicílico. Ahora, voy a regresar al planteamiento del ácido acetil salicílico. Si se acuerdan, yo les dije que entonces había un proceso de adhesión plaquetaria, activación plaquetaria y agregabilidad plaquetaria, ¿cierto? Sí. Bueno, en ese proceso, bueno, en ese proceso, cuando las plaquetas se empiezan a activar, empiezan a secretar tromboxano A2. Este tromboxano A2 lo que va a generar es que unos granulitos que tienen las plaquetas en su citoplasma liberan una substancia que se llama ADP y este ADP va a traer como consecuencia que las plaquetitas llevan a cabo de forma interna una fosforilación interna. Esta fosforilación interna trae como consecuencia la liberación de calcio y esta liberación de calcio genera que las plaquetitas se empiecen a agregar, las atraen. Entonces, si yo voy a un medicamento como el ácido acetil salicílico que lo que va a hacer es inhibir la generación de tromboxano A2, no hay liberación de estos gránulos, no hay generación de ADP y por lo tanto al no haber liberación de calcio estas plaquetitas no se van a agregar. ¿Sí me expliqué? Sí, doc. Perfecto. Bajo ese tenor, ¿cuál sería el efecto adverso más común de alguien que toma ácido acetil salicílico para la cardiopatía isquénica? Epistaxis, sangrados menores, no, sangrados con organismos menores y en el caso creo que también de las mujeres que llegan a tomarlo durante el periodo menstrual o que se atraviesa favorece también la hipermenorrea, ¿no? Sí, por el mismo problema que tiene en alterar de acuerdo a lo que les expliqué yo, la agregabilidad traquetaria. ¿De acuerdo? Habitualmente, chavos, habitualmente, que conste que con esto no estoy diciendo que sea en el 100% de los casos, pero habitualmente es menos frecuente que suceda este problema de tolerabilidad digestiva en pacientes en pacientes que toman 50 o 100 miligramos de acido acetil salicílico como efecto antiagregante plaquetario a alguien que tome 500 miligramos cada 6 horas de acido acetil salicílico por efecto antiinflamatorio, ¿de acuerdo? Esto lo comento porque ustedes saben perfectamente bien que uno de los efectos adversos de los AINES, cuando vean los AINES y vamos a abordar con más detalle, es la intolerancia digestiva, ¿no? O sea, son pacientes que se quejan de dolor epigástrico por la toma de los AINES, si me siguen hasta ahí. Entonces, los pacientes que toman acido acetil salicílico pero a una dosis menor antiinflamatoria, que estoy hablando de 50 o 100 miligramos, es menos frecuente que presenten esa intolerancia digestiva. ¿De acuerdo? ¿Dónde? Sí, doctor. Perfecto, chavos. Me dijiste que también estaba dentro del temario el clopidogrel, ¿no? Sí, doc. Ok. Recuérdense ustedes que queramos que todos íbamos a estudiar, no es mal plan. Galilea está. ¿Dónde dice Galilea? Ya le había preguntado hace ratito, por cierto, ¿no? Sí, ya me había preguntado. Bueno, pero es viernes, ¿no? El último viernes de la semana. Entonces, a ver, Galilea, ¿tú leíste algo en relación al clopidogrel? ¿Sabes cuál es el mecanismo de acción del clopidogrel? Si no mal recuerdo, también es un antiagregante plactario. ¿Yo le puedo ayudar? ¿Eres quién? Ah, Jessica Moreno. Vamos a tener que hacer una mecánica, chavos, haciendo un paréntesis. No sé cómo le vamos a hacer, ¿no? Pero estará muy complicado si en la próxima clase intentamos todos activar nuestras cámaras, incluyéndome yo, claro, por supuesto. Sí, doctor. Como usted, no hay problema. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué se los comento? Porque, digo, no es para hacer un análisis antropométrico, sino, digamos, para ver quién está contestando. ¿Va? Sí, doctor. Este, doctor, nada más una cosa. A veces mi internet está muy lento y, pues, puede pasar que me trago cosas así nada más como para que sepa. Por eso yo mantenía mi cámara cerrada, pero está bien, si la puedo prender. No, si quieres, lo que podemos hacer es lo siguiente. Este, cuando vayan a contestar, prendan la cámara, ¿les parece? ¿Eso? Ah, sí, está bien. Digo, nada más cuídense de que no vayan a tener ningún tipo de accidente de estos famosos, este, por estar utilizando Zoom, ¿eh? No, no pasa nadie por detrás de mí. No, no sé. o el perro que ladra, etcétera. ¿De acuerdo? Ok, venga, entonces regresamos a lo del plápido grel. ¿Ibas a comentar algo del plápido grel? Venga. Así que era un antagonista irreversible del receptor purinérgico y, bueno, de hecho, por eso es que se da la disminución de la activación plaquetaria por este o se bloquea y ya. Ah, bueno, que también creo que es un profármaco, sí, es un profármaco y ya. ¿Fui yo o fue ella? Se fue el sonido. No, 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 pero te viene de hablar. Creo que lo sé. O en qué parte. Ah. Perdón, ¿comentaron algo? Es que escuché como que hablaron dos personas al mismo tiempo. Ah, bueno, le comentaba que el clopidogred es un antagonista irreversible del receptor purinérgico. Este, si lo bloqueas, pues se va a inhibir la adrenilatociclasa y por ende, si se disposa, si se bloquea, pues van a disminuir los niveles de AMP cíclico y esto hace que, creo que disminuye la activación plaquetaria y también, bueno, me acuerdo que creo que es un profármaco. ¿Hace ratito se aclaran? Perdón. No, y ya era todo. Ok. Hace ratito, si ustedes recuerdan, yo les había comentado que había un proceso en el cual se llevaba a cabo la activación y la agregación plaquetaria, ¿sí se acuerdan? Sí, doctor. Sí. Ya se desmayaron, ya no los escucho. Bueno. Aquí estamos. ¿Sí? Sí, sí contestamos. Sí, sí estamos aquí. Vamos a tener. Sí, no, sí, es que dicen que el que cae otorga, ¿no? Bueno, si ustedes recuerdan, yo les había dicho que había un proceso en las plaquetitas que era después de que se empezaban a pegar, se activaban y se agregaban, ¿cierto? Entonces, en este proceso, como bien comentaba su compañera, interviene el AMP cíclico. Entonces, a mayor cantidad de AMP cíclico, esto trae como consecuencia una inhibición en la agregación plaquetaria. Las plaquetas tienen, como yo les había comentado hace un momento, unos granulitos que liberan una sustancia que se llama AEDP. si la ubican, ¿no? Les dije hace ratito que ese AEDP cuando se libera hace que las plaquetitas se activen y se empiece a hacer un conglomerado de plaquetas. Entonces, el clópido grel, que digamos, es un medicamento un poquitín viejito, hay unos más nuevos, uno de ellos es el pasugrel, que por eso se termina igual. Su mecanismo de acción es que inhibe los receptores de este AEDP. Entonces, al inhibir los receptores de AEDP, la plaquetita no se puede agregar porque no hay una liberación de cálcio. Entonces, el mecanismo de acción de estos medicamentos que también se conocen como antagonistas de los receptores AEDP, por eso se conocen así, antagonistas de los receptores AEDP, es que inhibe la degradación de ese AEDP para que sea vendida en las raquetas. Este es el día que les cambian en la acción del cálcio de AEDP. Y la otra acción que con los datos españoles ya que es bien cierta, yo les decía que el medicamento siempre se llama el plazo a sobre el plazo a sobre es el mismo que el farmacológico es el país y va a ir a la diferencia y va a ir a los que se envió en el peseas y a su manera y es el propio que es solo para armar lo que sí tiene que pasar con la ligada para guardarse. Esta es como consecuencia en aquella tendencia actual. Es decir, que el plazo que ya no tenga tanto uso que se siente es utilizar farmármacos más nuevos como el caigal barba. De hecho, yo les decía que había dicho que muchos asuntos que pueden llegar a utilizar los farmármacos. La iglesia es el pericínico y uno de estos que son en el patagón de AEDP todos van a actuar con la antigüedad y la laga y la habilidad de la catalia. Y entonces al final de esta posibilidad los pacientes que vienen en el tema que no hay riesgo de que existen o que ocuya con la formación de agua ua 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 ua. ¿Es ahí, sigue? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ok, ok. Entonces, al igual de los medicamentos que se utilizan para agarrar, no importa para actuar sino para actuar en alguna parte de la agregación que hay a la de la de la acusación, el LF plus de la agregación de la ADP y la base de la precedencia de la regla. ¿De acuerdo? Estas medicamentos se utilizan sobre todo mucho en pacientes que tienen estén. Bueno, los pacientes que requeran ua 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 de la acusación y salicidio puede operar de alergia y son los pacientes y los pacientes de la acusación y salicidio. ¿De acuerdo? Sí. ¿Tiene alguna duda? 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 ...es que requiera el panina. Ajá, también. Sí, sí, sí. Y... ...y... 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 Ok, perfecto. Ok, perfecto, muy bien. Esta... La USA... Bueno, está bien. La... ... ...y... ¿Qué? ¿Proporio? ¿Esto está siendo comprobado en Chiqui? ¿Quién es B y no sé lo mismo? Vamos a seleccionar el internet. ¿Quién es B? ¿Cuál es el tipo de D? ¿Quién es B? ¿Quién es B? ¿Estoy ahí? ¿En el encuentro? ¿Y ya, ya? ¿Y ya? ¿No es que bien se ha visto niña? ¿Quién es B? La Niemannse. La Niemannse. Ok. ¿Qué es lo que va a quedar? ¿Qué es lo que va a quedar? ¿Qué es lo que va a quedar? ¿Dos, dos? ¿Dos, dos de? ¿Dos, dos? ¿Dos de los demás fármacos? ¿Dos? ¿De qué es lo que va a quedar? ¿Van a haber? ¿De qué es lo que va a quedar? ¿Va a quedar? Es decir, si vamos a ver con el canal. ¿Va a estar morando? ¿Va a estar morando en la cadena. ¿Qué es lo que va a quedar? La clara de la cociación es un factor regulador de la cadávera de la cociación. La clara de la cociación es un factor regulador de la cadávera de la cociación. La clara de la cociación es un factor regulador de la cociación. La clara de la cociación es un factor regulador de la cociación. La clara de la cociación es un factor regulador de la cociación. Sí, doctor, sin problemas. Ok, entonces les voy a pedir dos favores. Bueno, uno es que preparen esa diapositiva. Y dos es que nos faciliten el caso clínico siguiente. Querido, no tengo ahorita aquí mi lista, pero les creo, si me dicen, que sigue... ¿Qué sigue? Pucha, les está muy fácil también. Bueno, está bien. Ok, chicos, entonces... Entonces checamos los medicamentos para insuficiencia, ¿verdad? Claro, pero se van a dar cuenta que son algunos de los que ya vimos. Pero sí, está bien, chequenlo. De hecho, en realidad va a ser más como un repaso, porque van a ver que siguen diciendo los diuréticos. Si acaso los dos nuevos... Bueno, hay tres nuevos, pero uno de esos nuevos creo que no está en su programa que se llama Sacubitril, pero los dos nuevos que sí están en su programa son los digitalicos. Y este... Y me parece que está también el levozimendán, ¿cierto? ¿Antonio? ¿Tú lo tienes abierto ahí, Antonio? Sí, lo tengo abierto. Bueno, está... No sé, Maritán, ¿puedes nada más recordar cuáles son? Sí, diuréticos son furgocemida y espironolactona, vasodilatadores, nitroglicerina... Isosorbida y nitropurusiato, activadores del sistema renina, captopril y losartán, aumento de parga, captopril y losartán, vasodilatadores, la hidralacina. También beta bloqueadores, carbidol y metoprolol, aras como losartan, losartos, captopril, espironolactona otra vez, la digoxina. Digitoxina. ¿Son los digitálicos? Ajá. Y la warfarina. O sea que no viene el sacubitril ni el levozimendán. No, ninguno de esos dos. Arranquen en la hoja. Ah, no, no pueden ver porque es digital. Bueno, ok, vamos a checar también el sacubitril y el levozimendán. En eso yo se los expongo porque son fármacos nuevos, pero eso es importante que lo sepan, sobre todo el sacubitril. ¿De acuerdo? Perdón, es levozimedán y sacubitril, ¿verdad? Así es. Así es. Gracias. Sobre todo el sacubitril. El sacubitril es importante porque tiene que ver con un péptido que cuando vemos insuficiencia cardíaca vamos a hablar de ello, que se llama péptido natriuretico atrial, por eso es importante verlo del sacubitril. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, venga. Venga, ¿algo? ¿Algo me iban a decir? No, doctor. Ok. Bueno, chicos, si no tienen inconveniente los puedo dejar faltando 10 minutos para las 5 que tengo que terminar. Si escuchan que estoy tecleando, es que estoy en una compu haciendo un oficio, ¿no? Pero, pero este, como quiero terminarlo antes de cualquier cosa, ¿tienen inconveniente que los, que les corten 10 minutos antes de las 5? No, doctor, no se preocupe. No, está bien. Nos vemos. Gracias, doctor. Hasta luego. Prometo, prometo que voy a hacer lo posible por vuelo de las clases de electro, ¿de acuerdo? Aunque, aunque terminemos pharma, este, prometo que vuelo de las clases de electro. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Se lo agradecemos infinitamente. Bueno, espero que les quede claro, por cierto. Gracias, doctor. Sí, ya verá que sí. Hasta luego. Cuídense. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Igualmente, cuídense. Buen fin de semana. Gracias.